Artículo 27. Empates. Continuada. De persistir el empate, éste se resolverá dando prioridad a la fecha del primer registro de la inscripción en la aplicación de bolsa de empleo temporal. Artículo 28. Supuestos especiales. Inexistencia de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no existan o se agoten los aspirantes admitidos, se entenderá agotado cuando no haya candidatos disponibles ni en el listado del turno libre ni en el de promoción interna. En primer lugar, a la lista de aspirantes inscritos y registrados del siguiente período de valoración de méritos, por orden de puntuación resultante de la suma de la puntuación en la experiencia del Servicio Andaluz de Salud en la misma categoría o especialidad ofertada, más la puntuación obtenida en el apartado referente a la superación de la fase de oposición en las ofertas de empleo público del Servicio Andaluz de Salud en la misma categoría o especialidad ofertada. Gracias. Gracias. Gracias.